¿Qué ha sido eso? ¿Qué crees que estás haciendo? Estás aquí para ganar carreras, hijo, no para jugar a los coches de choquias. Si lo que quieres son muestras de pintura, baja al taller. Así no me provocarás un ataque al corazón. Lo que tienes ahora, amigos, son grandes aptitudes, pero eso es todo. Para llegar al Masters Grand Prix necesitarás dos cosas más. Habilidad para la conducción profesional y mucho dinero. Venga, pasemos a mi despacho. Venga, pasemos a mí. Venga, pasemos a mí. Venga, pasemos a mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!